Yo sé, pertenecer esta organización, esta familia. Bueno, mira, el venezolano es guerrero. En Latinoamérica somos los más alegres, diría yo. Realmente la inspiración ha sido siempre, por una parte, la familia. Mis padres siempre estuvieron apoyándome en eso. Mi mamá siempre me inculcó a estudiar. Le pedí la oportunidad de jugar fútbol y gracias a Dios se dieron las cosas bien. Empresa Polar, un echado para adelante con sus productos, con el venezolano. Un buen ejemplo para otras empresas, lo que hace Empresa Polar apoyando el deporte. Mira, el aporte de Empresa Polar ha sido increíble, muy importante. El nido del cardenal yo creo que es bastante importante y queremos dar unas presentaciones bastante grandes. Empresa Polar yo la puedo caracterizar como Venezuela. Que sigan apoyándonos, que nosotros vamos a dar un buen espectáculo. Que sigan apoyando el béisbol, apoyando al deporte venezolano. Y muchas gracias por estar aquí en Venezuela. ¡Gracias!